Soy Lucas Valencia de Ultimate Technology y nos encontramos aquí en EMACES de Bogotá. Muchas gracias a Consorcientech por este espacio donde nos permitió presentar nuestra solución de videoball. Una solución que ha causado gran impacto en todos los visitantes, empresas de seguridad, integradores de seguridad. Bienvenidos a todos acá, aquí nos veremos mañana.